¿Qué es la investigación de la investigación de la investigación? ¿Qué es la investigación de la investigación? Sí, bastante positivo en el sentido de que el 60% de las investigadoras e investigadores del INCAR son mujeres y en el conjunto total también el 60% son mujeres. En mi caso concreto, en mi grupo de investigación, somos cuatro investigadores, en total diez personas, dos contratadas por doctorales y el resto contratadas predoctorales. Yo soy el único hombre dentro del grupo de investigación.